Con el objetivo de colocar a los niños, niñas y adolescentes en el centro de los debates electorales, UNICEF está invitando a los candidatos presidenciales a una serie de encuentros con la representante local, Luz Ángela Melo, con el objetivo de dialogar sobre la situación de la infancia. Esta instancia ya se llevó a cabo con representantes del Partido Nacional y hoy fue el turno del Frente Amplio. Tiene que ver con aumentar la cobertura para primera infancia, que está muy bien pero todavía falta, programas de prevención de violencia, ustedes vieron que la última ENDIS, más del 50% de niños de 2 a 4 años sufren castigos físicos y emocionales, tiene que ver también con educación inclusiva y es que todos los niños y niñas con discapacidad, tal y como lo han pedido el Comité de Derechos del Niño, el Comité para Personas con Derechos de Discapacidad han pedido que todos los niños con discapacidad puedan ir a escuelas normales. La discapacidad la vemos los adultos, pero no los niños. Obviamente, utilizando los recursos maravillosos que hay en escuelas especiales de personas que llevan años con gran profesionalismo dedicadas a trabajar con niños con discapacidad, hablamos de un tema muy importante para nosotros que es la creación, sea de una Defensoría de la Niñez o de una instancia dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos que esté dedicada de manera específica a atender casos de violaciones de derechos de niños y niñas. Gracias por ver el video.